¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buena Charly! ¡Listo! ¡Muy buena! ¡Va! Siempre me gustaba el ver a esas personas que se vestían diferente, a esas personas en las que se lanzaban, a esas personas a las que, pues, con una atajada les quitaban el grito de la boca a las demás personas. Nosotros atajamos con el corazón. Fue mi primera posición, desde niño empecé a jugar en la portería y le fui agarrando mucho amor. Siempre nosotros tenemos una responsabilidad de no equivocarnos, ya que si hay un error, termina en gol. En la cancha, atajamos con el corazón. Es un honor. Lo que me encanta de esta liga en general, y obviamente con Toluca específicamente, es que los fans son increíbles. Super community-oriented, everyone here is supporting you on and off the field, so, sometimes I go to the store and people are like, ¡Vamos, Toluca! En la vida, atajamos con el corazón. Yo creo que la fecha es muy importante, muy bonita. Si te fijas, no tenemos el día del delantero y tenemos el día del portero, ¿no? Siento un orgullo muy grande, pertenecer a la institución, una institución que ha ganado mucho y que en la posición de porteros también ha tenido grandísimos porteros que hicieron una historia muy linda aquí. Me siento completamente orgulloso y de pertenecer a la institución y tengo unas tremendas ganas de poder hacer historia que yo soy. En el Deportivo Toluca, atajamos con el corazón. Desplazo.